Nuestra prefectura informa A 30 minutos de Francisco de Orellana, en el Cantón Loreto, se encuentra la comunidad Juan Pío Montúfar, con cerca de 700 habitantes, su mayoría de la nacionalidad quichua. Hasta este sector llegamos junto a la primera autoridad provincial, para realizar la entrega oficial de la construcción del escenario de la cancha cubierta de la comunidad. Gracias a Dios, gracias al Consejo Provincial, reciba la comunidad Juan Pío Montúfar, esta obra que con mucho amor, con mucho cariño, ha realizado el Consejo Provincial, y que sea de mil beneficios para la comunidad. Y por ese motivo y esa razón, queda inaugurada esta obra. Con estas palabras, la obra fue entregada a sus verdaderos beneficiarios, niños, jóvenes, hombres y mujeres de esta comunidad. Sin embargo, el estado en el que se encuentra la cancha cubierta, hizo que la primera autoridad provincial se comprometa a trabajar en la adecuación total del escenario deportivo. Vamos a cerrar esto, vamos a alzar un poco esto, y vamos, por lo menos, a mejorar esta parte para tipo coliseo, para que ya esto quede, también con finalidades turísticas, compañeros. Los moradores de la comunidad, además, realizaron la entrega de una placa de reconocimiento por el trabajo realizado en esta parroquia y comunidad. Y con amor de toda la comunidad que les conformamos, reciba, por favor. Leonardo Puraquilla, presidente de la parroquia San José de Payamino, informó que la prefectura de Orellana trabaja en este sector. Ejemplo de ella son varios puentes que se han construido en la localidad. Hoy día hemos hecho un día de inauguración de la obra del escenario que el Consejo Provincial que nos dio. Es una obra que nos va a servir mucho a nosotros, más que a toda la comunidad, porque aquí hemos hecho muchos eventos deportivos, culturales y aniversarios. Dentro de la parroquia en sí, la señora prefecta, como yo, presidente de la parroquia, ha salvado la cabecera parroquial. Porque netamente hace muchos años atrás, hace 47 años atrás, no hemos tenido de ese tipo de apoyo a la cabecera parroquial. Esta vez hemos tenido los cuatro puentes que ahora ya podemos transitar con vehículos, tranquilamente, ingresar y salir. La construcción de este escenario deportivo tiene una inversión de 42.096 dólares y además de beneficiar a la cabecera parroquial, también son favorecidos los recintos San Ramón y Actón Padilla. La construcción de este escenario deportivo tiene una inversión de 32.096 dólares y el ejecutivo tiene una inversión de 8.096 dólares y el ejecutivo tiene una inversión de 3.096 dólares y el ejecutivo tiene una inversión de 3.096 dólares